Y estamos con los amigos de Charmanders, muchas gracias por acercarse, buen mediodía. ¿Cómo están? Y ahora están, por suerte, presentando un disco nuevo, yo este disco no lo tengo. ¿Se llama Dinero e Inteligencia, lo son todo? Es un nombre que tiene que ver con un cómic japonés, un manga. Es un poco complicado de explicar, pero básicamente es la historia que escriben los personajes de una historieta. Es su primera historieta publicada y habla de un futuro medio apocalíptico, donde la gente compra cerebros. Y bueno, nos gustó un poco porque está todo medio apocalíptico el mundo. ¿Y su disco viene por ese lado? ¿Las canciones, las letras, la composición? Sí, pero por adentro, o sea, apocalíptico del amor. ¿Y cuántos hicieron? ¿Cuántos mandaron a hacer? ¿Se salió? 200, claro. Apocalíptico, apocalíptico, después si sale de vuelta lo hacemos de vuelta, pero vamos de a poco. Esto es para que en los recitales te lleves como un recuerdo lindo y lo puedas escuchar. Y tener, no sé, esta es mi edición de los discos, hoy en día. En general, los dos grabamos, además de grabar con la banda, grabamos mucho en nuestras casas, de manera casera. Yo grabo mucho con la cópula también, ratas electrónicas, y grabar encima y armar el tema. Y en general hay como una maqueta, se lleva eso y después se labura en la sala y se hace mierda el tema después al final. Porque obviamente de tocarlo con una batería electrónica y tocarlo con una banda, cambia cómo se tienen que hacer las cosas. De haberme podido dormir, ¿qué importa? Y te extraño hoy. A temperatura ideal, me pongo reflexivo Canciones que iluminarán, ponate en vacío Me siento ahí, en el frío Me siento ahí, en el frío